Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos de regreso aquí en las tertulias de arte y el día de hoy pues vamos a continuar con nuestra segunda parte y estamos por contactarnos con nuestra invitada de especialidad de hoy ella es Brenda Flowers, así conocida como actriz, modelo, conductora así que esperamos que se conecte ahorita para poder platicar un ratito con ella y continuar con esta tertulia aquí está uniéndose a ver, ¿dónde está? Aquí está Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y tú mi querido Enrique, muchas gracias por la invitación ¡Muy feliz de estar contigo! Muchas gracias, qué gusto tenerte y verte así de cerquitas ahora Yo creo que es el momento en el que es la única forma de comunicarnos, ¿no? En línea, virtual, videollamadas, no hay de otra No hay de otra, pero muy bien, hemos sabido resolver la situación, ha sido muy complicada este tema de este tema de la pandemia, pero creo que poco a poco vamos logrando descubrir Y yo siempre les va a decir, ¿no? Y yo siempre les digo, antes que no teníamos tiempo, nos quejábamos Ahora que tenemos tiempo, hay que aprovecharlo y hay que disfrutar estos momentos que nos está regalando la vida Y verle el lado positivo Así es, y lo hemos venido difundiendo en charlas con otros artistas. Bueno, ya sabes, esa tertulia la hacemos todos los días. Tratamos de convivir y manejar de una forma positiva lo que está sucediendo, hablar un poquito, contar de experiencias, lo que somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo usamos el arte y la cultura como una herramienta de comunicación positiva. Y digo, quién más que tú que lo usas todo el tiempo, ¿no? Como conductora y personaje del espectáculo, ¿no? Que normalmente lo que haces es transmitir mensajes. Entonces, tú sabes que eso es cómo funciona. Sí, fíjate que es muy interesante descubrir estas cosas que estás diciendo, el arte, los deportes. Yo, la verdad, es que estudié comunicación. Me gusta mucho el tema de la comunicación. Y me enfoqué en la materia deportiva. Actualmente trabajo en Televisa Radio. Tengo un noticiero de 7 a 8 de la mañana. Noticiero W Deportes AM con Brenda Flores. Entonces, poco a poco, como mujer me he ido abriendo un espacio dentro de los deportes, un tema que es complicado. Ya estuve en espectáculos. Ya estudié un poco de actuación. Entonces, es bueno como combinar las cosas e irte trazando un camino para que realmente digas, a este punto quiero llegar y esto es lo que quiero hacer. Y me llama muchísimo la atención lo que tú haces, el tema del arte. Es maravilloso. Yo pintaba. Apenas en esta cuarentena retomé la pintura porque antes hacía caballos, acuarela, un montón de cosas. Y todo ese tiempo que invertía, después lo perdí, que ya no sabía qué hacer y ya no pintaba porque decía que no tenía tiempo. Ahora con el tema de la pandemia, pues otra vez le encontré el gusto al arte, a pintar y lo que tú haces, de verdad, te felicito. Es increíble lo del muro, esta situación que le viste el lado positivo a un muro que nos divide de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces dices, qué buena onda, qué ganas de hacer las cosas y de sacar algo positivo. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Igual lo que comentas, yo creo que es un momento de reinventarse, de inventarse otra vez, de poder crear cosas o conceptos nuevos para ti, para tu persona, tu forma de ver el lado positivo de las cosas. Y como comentas, sí, ya he visto y he seguido tu carrera en la forma en la que lo has hecho, digo, el deporte. Yo creo que, y lo he comentado anteriormente, para personas, sabes, que nos gusta o nos metemos en la cultura, no nos llama mucha atención el deporte. Entonces, imagino que aparte de ser, bueno, de encargarte de la conducción, tener que hablar, tener que comunicarlo, también tener que aprender algo sobre el deporte, ¿no? Sobre las reglas, la forma, el vincularse, porque la mayoría de las cosas que hacen deporte son hombres. Entonces, estás en un medio diferente, pues. Sí, y complicado, donde te tienes que preparar mucho, porque siempre, siempre hay una situación que si tú realmente tienes las ganas, puedes ir aprendiendo y puedes ir creciendo. Si a ti te gustan los deportes y nadie te lo impone, yo creo que puedes ir creciendo, puedes ir aprendiendo. Yo soy de las personas que cree que nadie en este planeta nacimos con conocimiento de todo, ¿no? Entonces, poco a poco, evidentemente, en el fútbol, en los distintos deportes, van como los médicos. Te tienes que estar renovando, ¿por qué? Porque van saliendo nuevas reglas, va saliendo nueva información de pichajes, de jugadores, que un jugador ya se fue a otro equipo. Entonces, tienes que estar empapado del tema y más como mujer, pues, te tienes que esforzar muchísimo. Tienes que prepararte mucho y cuando te apasiona lo que haces, creo que se puede lograr todo. Y creo que el tema de arte va muy de la mano con las ganas de hacer las cosas, con combinar el arte con el deporte, con los medios de comunicación. Todo es una mezcla que puede dar muy buenos frutos. Pues, es que, así como el deporte, las artes, la plástica o cualquier otro género artístico, son como una rama de la cultura. Cuando la gente a veces habla de cultura, me dicen, no, es que yo no sé nada de cultura. Le digo, ¿sabes qué? La parte cultural, la cultura es todo lo que hacemos. La cultura de saber desde que naciste, o sea, desde cómo te enseñaron tus padres a andar por la vida. Eso es algo cultural. La comida, lo tradicional, la música que has escuchado toda tu vida y que aunque no cantes, no bailes, o, ¿sabes? Tradicionalmente o culturalmente ya traes algo de cultura en tu cuerpo, en tu forma de ser, en tu carácter. Y otra es ya cuando realmente te profesionalizas en algo, que ya es como la cultura del deporte, la cultura de las artes plásticas, la cultura de la educación. Y, bueno, ahí se va agarrando, ¿no? Pero yo creo que en la parte que comentas, el arte sí es igual que cualquier otro medio de comunicación, una forma de poder transmitir un mensaje. A lo mejor es pintado, a lo mejor es este, por medio ahorita de la danza contemporánea, ¿no? El cómo han hecho protestas, cómo han hecho mensajes para apoyar a alguna asociación, por medio de la danza. En la pintura ni se diga, ¿no? Ya has visto cartones pintados, murales, en todas partes del mundo, ¿no? Comentando sobre lo que sucede sobre migración, sobre los temas políticos, los temas sociales, bueno, miles de cosas, ¿no? Pero yo creo que sí es un medio de comunicación. El deporte yo lo veo como una forma que culturalmente te lleva, porque es lo que te saca, para quienes han influenciado por el deporte, es como del alma, ¿no? Esa forma de recrear, de entrenar tu cuerpo, tu físico, tu forma de, ¿cómo se dice? De tener como una rutina, pero estricta. Ah, un hábito, exacto. Exacto, una forma de responsabilidad, ¿no? Hacia ti, tu persona, de salud, de bienestar, de, ¿cómo se dice? De esa parte, ¿no? Entonces, sí, todo va de la mano, fíjate. Nomás que, sí, no sabía que pintabas y no te hubiera dicho que sacaras ahí unas pinturas o algo. Sí, fíjate que sí. Hice varias, bueno, yo soy de los Altos de Jalisco, de Tepatitlán, hice varias pinturas, hice, de hecho, un autorretrato, hice varios caballos, y estas pinturas yo las donaba en un café para que las pudieran vender, fuera en una galería, en un café, y todo eso que se recaudaba iba para una asociación allá en Tepatitlán. Entonces, todas esas pinturas, las que quedaron, las que pudimos conservar, yo las tengo allá en Tepatitlán, y apenas por ahí subí una foto en Twitter, a través de Twitter, de lo que estoy apenas retomando, y como que otra vez volviendo con esa inspiración a retomar la pintura. Entonces, seguramente por ahí... ¿No tienes nada ahí a la mano para verlo? No tengo nada a la mano, no tengo nada a la mano, yo voy a subir lo que quiero hacer y lo que estoy terminando. Entonces, ahí te mandaré mis pequeñas obras, mis primeros trazos, ¿no? Te voy a mandar una invitación para que participes en una exposición colectiva nacional en la que estamos hablando sobre el tema de migración, para que hagas una pieza en relación a los migrantes, y que seas parte de la colectiva nacional que estamos haciendo con varios artistas que, digo, que yo he conocido por años, pintores ya muy famosos, ya reconocidos, Y resulta que en esa trayectoria de 20 años de exposiciones y eso, pues me he encontrado con muchos músicos, como el cantante de La Cuca, José Forz, que es pintor desde hace 30 años, Sergio Arau, el de Botelita de Jerez, el de Azul Violeta también es pintor, el de La Castañeda es pintor, bueno, músicos que son conocidos por música, por sus bandas, por sus canciones, pero que han sido pintores por más de 20 años, ¿eh? ¡Claro! Y a pocos pintores que se han unido, y en este momento que llevo ya dos meses haciendo tertulias y esto, muchos me encontraban que no sé a quién pintaban. Entonces, te voy a mandar, le dar la invitación para que le entres a la colectiva nacional. Está muy padre porque es un tema muy importante de la migración, y no nomás es local, no nomás es de México, Estados Unidos. Entonces, migraciones en problemas en todo el mundo, España, en China, en Corea, los que vienen de Centro y Sudamérica hasta México, o sea, tenemos migración de los dos lados, de las dos fronteras. Entonces, es un tema muy, muy padre, te voy a invitar para que hagas una pieza, ¿eh? ¡Ay, sí quiero! Me encanta, de verdad me encanta, yo fascinada de participar, te juro que me encanta, y no sé por qué dejé de hacerlo, por qué... Yo creo que cuando me vine a la Ciudad de México, como que perdí esa, como andábamos tan acelerados, y de un lado a otro, y con tanto trabajo, yo creo que perdí esa, pues esas ganas de pintar, entonces creo que está muy bueno retomarla y no dejar de hacerlo, porque aparte es una terapia, digo, hay personas que nacen con la habilidad, vemos otras que, pues hay más o menos, le intentamos hacer, y nos salen bonitas las piezas. No se me olvidan, fíjate, cuando estaban sexto de primaria, llegaron a hacer una convocatoria a la escuela en la que yo estaba, en el colegio de las siervas de Jesús Sacramentado, y llegaron a hacer una convocatoria para un concurso del 20 de noviembre, ¿no? Entonces, oigan, pues va a haber un concurso que tienes que dibujar a zapata, y tal, 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 y puedes utilizar la técnica que tú quieras, una técnica que sí es muy novedosa, te van a dar más puntos, y tal, 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 bueno, era un súper, una súper convocatoria para que hicieras, dije, voy a hacer mi dibujo, entonces voy a utilizar crayones con no sé qué, entonces ya estaba yo haciendo mis dibujos muy bonitos, con crayones, y le quitaba, le cortaba con navajita, y le hacía así como relieve en los crayones, y de repente llegan con todos los dibujos, y dicen, ya llegamos con los dibujos, ya tenemos el dibujo ganador, el dibujo ganador es este que está aquí arriba, y que veo que era mi dibujo, y yo así de, gané la convocatoria, gané, y te juro, o sea, desde ahí dije, tengo talento, Tengo talento para pintar, solo hay que apoyarlo. Oye, ¿qué pasó con ese dibujo? Creo que está en Tepatitlán, te digo que ahí en Tepatitlán, con mi familia, tengo todo, todo, debe estar todo. O sea, te han tardado esos dibujos de chicas. Sí, tengo, te digo, tengo mis caballos, tengo, te los voy a mandar, le voy a pedir a mi mamá que le tome unas fotografías, de ahí de, de los, los que quedaron, para que veas que, ¡ay, más o menos! Oye, creo que lo más importante en el dibujo es, bueno, se nace con talento, pero algo muy importante es practicarlo, ¿no? Practicarlo todo el tiempo, porque hay personas, todo el mundo dibuja de chiquito, todo el mundo hicimos un rayoneo en alguna pared, en algún sillón, no sé, alguna vez hicimos un cochinero ahí con los colores, las crayolas, los pinceles, lo que sea, ¿no? Siempre de chiquito, todo el mundo dice, o es que mi hijo pinta, ¿verdad? O es que él tiene talento, y de repente me lo han llevado, yo tengo una escuelita pequeña, y aquí me llevan los papás, los papás a los niños, y dice, es que mi hijo creo que va a ser pintor. Pinta todo, todo pinta, lo voy a hacer y pinta. Entonces, cuando lo ves ahí, pues realmente de chiquitos todos somos muy inquietos, muy inquietos. Entonces, de repente estás hablando de que se pone como, no sé, cuando ya están ahí en la hora del taller, cuando ya tienen que seguir una regla, no, no es que sean pintadas, lo que pasa es que realmente todos vemos colores, nos llaman la atención y de chiquitos pintamos y rayoneamos y toda la cosa. Entonces, es muy diferente. Oye, por ahí dicen que creían que estaba platicando con el borrego Nava. No, señoras y señores, es Enrique. Enrique es quien pintó el muro que divide México de los Estados Unidos. Oye, eso está increíble. Yo ya te voy a hacer preguntas porque tengo mi labor de reportera. También soy reportera y tengo que ejercerla. Entonces, en este momento yo quiero preguntarte cómo se te ocurrió esa idea de ir a un muro, algo que nos divide, algo tan feo que ni siquiera puedes creer que exista. Es más, no me imagino estar parada frente a ese muro. O sea, qué horror, qué vibra tan mala sea de sentir. Y que tú transformes eso en voy a pintar el muro. ¿Por qué? ¿Cómo le hiciste? ¿Fuiste tú solo? ¿O era un equipo grande? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Mira, yo soy de Guadalajara, ¿eh? Yo soy de la ciudad de Guadalajara. ¡Ay, paisano! Y me fui a estudiar a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos. Me tocó ver y conocer gente allá, migrantes, muchas personas. Casi 11 años viví en Estados Unidos. Y exactamente hace 11 años decido venir a vivir a Tijuana porque me hacen una invitación a trabajar aquí en el gobierno, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que de repente veo a Tijuana de una forma muy diferente. No sé si te tocó escuchar hace 11 años cómo se escuchaba de Tijuana, que había una alerta roja, que había mucho peligro, que estaba muy inseguro. Y claro, yo de verdad no quería ir a Tijuana, pero fue tanta la insistencia, la invitación, el que me ofrecieron trabajo en el gobierno para trabajar por la cultura en la frontera, que de repente queremos hacer un movimiento muy padre binacional y empieza a crecer y crecer y crecer. Y de repente me doy cuenta que Tijuana empieza a ver una forma diferente, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezo a ver Tijuana de una forma que tenía que cambiar. El proceso de que la gente viera que hay personas de todas partes del mundo radicando en Tijuana, muchísimo movimiento migratorio, demasiadas deportaciones, bueno, muchos detalles, ¿no? Yo me tocó aquella vez pararme en el muy fronterizo y estaba, me acuerdo, estaba todo oxidado. Conocí en aquel entonces a una asociación que se llamaba Ángeles de la Frontera, Border Angels. Es una asociación que se pasan toda la frontera trabajando, repartiendo agua en el desierto para la gente que cruza, esconden galones de agua entre el desierto, en las hierbas para que ellos puedan tomar agua. Entonces, muchos de ellos, de esa asociación, platicando con ellos, el primer espacio fue como de, hey, hay que crear un proyecto que sea llamativo, poder pintar sobre el muro fronterizo y algo que sea un mensaje de paz. Eso fue hace como seis años. Entonces dije, vas, vamos. Entonces, lo pintamos cerca del obelisco, lo que todo el mundo conoce en Playa de Tijuana, donde comienza el muro fronterizo, y pintamos un mural como de diez metros. Entonces, llegamos, lo pintamos, y hay gente en la asociación, voluntarias, voluntarios, niños, jóvenes. Entonces, empezamos a pintar como diez metros. Yo rayo, marco unas manos, casi, con unas palomas saliendo, y de repente se convertían en mariposas sobre el muro fronterizo. El muro de ellos son barrotes y tiene separación como de quince centímetros. Y luego un barrote, quince centímetros, así está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a pintar esa parte, y yo veía todo el muro, y el muro estaba todo oxidado, todo oxidado. Y yo dije, wow, qué mala onda esta cosa está, digo, primero el sentimiento de estar frente al muro que divide. Según estaba todo descuidado, oxidado, se sentía, bueno, la vibra es de que la gente estaba como esperando también para cruzarse a medianoche. Veía varios migrantes como escondidos entre las hierbas, por ahí, ¿no? Y, este, empezamos a pintarlo, empezamos a trabajar ahí con la gente, y yo me acuerdo que el volteé y les dije, ¿qué les parece si me ayudan a conseguir pintura para pintar toda esta parte del muro? Y yo dono cada fin de semana por un año, pintando, ¿no? Mi tiempo para venir a pintar. Este, se me consiguen el material. Pues, todos dijeron que sí, que esto y que lo otro, pero realmente no pasó. Entonces, duramos un año, pintamos otro pedacito, otro año, otro pedacito. En el 2016, agarré, y lo puse en redes, en Facebook, y le puse, ¿quién quiere pintar conmigo el muro fronterizo? ¿Verdad? Y todos, así como mil likes, ¿no? Y de repente dije, ¿quién quiere ayudarme a donar pintura? ¿O quién quiere donar pintura? A mí, dame un fronterizo. Din, 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 din. Ni un like, ¿eh? Ni un like. Ni un corazoncito, ni nada. Nada, nada. No me gusto. Entonces, ¿qué pasó? Me habló en una televisora de San Diego, y me hacen una entrevista, por ahí fue como de agosto del 2016, y me dicen, oye, ¿vimos en tus redes y quieres pintar el muro fronterizo? Le dije, sí. Entonces, empezamos a, me viene haciendo una entrevista que lo hacen parte de un pequeño documental, una entrevista como de tres minutos, este, y 50 segundos de como un tráiler, ¿no?, de esa entrevista, que yo no supe cuándo iba a salir, yo pensé que salía a lo mejor la siguiente semana, pero resulta que se hace un evento muy grande, latino, en, en, de los pueblos de San Diego, con conciertos, Julieta Venegas, Benny Kravitz, bueno, artistas de los dos lados apoyando a un movimiento latino en aquel entonces, y resulta de que todavía estaba el Obama, y yo dije, bueno, va a estar padre este movimiento, vamos a hacer algo, y ya estaban en las elecciones entre la Hillary y el presidente, ¿no?, que está ahorita. Y el Trump. El Trump. El Trump. Entonces, resulta de que están ahí, dije, va a ganar la Hillary, vamos a hacer este movimiento latino, y vamos a hacer algo muy padre, muy grande, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar con varias personas, y les digo, ¿a quién le entra? Y, pues, dije, bueno, ¿qué pasa? Hizo un mural, sacó una feria, conseguí como 20 mil pesos en materiales y cosas que había comprado yo, vendido de pinturas y un mural. Y compré materiales, y dije, pues vamos a empezar el primero de diciembre del 2016. Y todos me dijeron, ok, pues, vale, ¿no? No había nadie. Yo hice una convocatoria y nadie estaba puesto, nadie. Entonces, dije, pues, yo ya dije que el primero de diciembre, yo le entro la pintada. Unas dos semanas antes, el documental que me hicieron, lo sacan en ese concierto, visto por 6 millones de personas. Entonces, los 50 segundos que hizo la televisora de, de, sobre mi reportaje, se hace viral y llega a medio millón de visitas en dos días. Entonces, empiezo a recibir llamadas, mensajes, correos, oye, ¿con qué vamos a ayudar? Yo un pichido violento. Ya sabes que estaban los, los buena onda y los haters, ¿no? Los que, porque lo pintas, no pierdas tu tiempo, lo vamos a, lo vamos a dejar allí, este, los mexicanos no entienden, ya sabes, ¿no? Para todos lados, bueno y malo, ¿no? Y pues no me importó y dije, le voy a seguir. Yo ya tengo, yo ya tengo 20 años pintando, haciendo exposiciones a nivel internacional. Y me venía y dije, ¿sabes qué? Este es el momento para hacer un mural colectivo bien grande y a ver hasta dónde llegamos. Entonces me dice una persona, ¿cuánto vas a pintar? En una entrevista le dije, pues no sé, pues nos echamos unos dos kilómetros, a ver qué pasa. Pues empezamos a pintar, llego yo el mero día, el primer diciembre del 2016, bajo las cosas de la camioneta, llevan tres amigos míos, y al llegar allá, había dos chavas, a que no conocía, que estaban allí esperándome desde las ocho de la mañana. Entonces me dijeron, ahí vimos la convocatoria y queríamos participar. Entonces, bueno, les pasó un rodillo, brochas, empezamos a pintar el muro fronterizo, y están ahí pintando conmigo, llegó una televisora de San Diego, grabó, al siguiente día, como 50 personas. Estaban con dos, y yo pues empecé a repartir brochas y rodillos, y empezamos a pintar, mirá, ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos a borrar el muro de azul, vamos a difuminar, como que se una con el cielo, hasta la tierra, para que sea todo azul, para que se desaparezca, ¿no? y empezamos a pintarlo, y empezamos a pintarlo, y pintarlo, y de repente llegaron niños y jóvenes, y pues los niños no iban a pintar la parte azul, pero lo que hicieron, empezaron a pintar flores, y empezaron a pintar mariposas, y cosas así debajo del muro, y los demás más grandes, con rodillos, y hasta lo alcanzamos, llevé escaleras, y eran como tres, cuatro escaleras, y empezamos a pintar. Al siguiente día, había cien personas, yo no sabía qué hacer, la convocatoria, medios de comunicación, llegaron del New York Times, del BBC de Londres, del CCN, el CNC, de todos lados, llegaron a entrevistarme, porque empezaron a trabajar con esto, entonces empezamos a echar, duramos ahí pintando, ¿qué te voy a decir? Fue el 1 de diciembre, 2, 3 y 4, y el 4 el domingo, había casi doscientas personas, la gente mismo de Tijuana, con charolas, llevándonos pintura, llevándonos botellas de agua, bueno, empezamos a pintar, y pintar, y pintar, y empezamos a pintar, duré pintando 16 meses, sábado y domingo, sábado y domingo. 16 meses, ¿y cuántos kilómetros pintaron? Hicimos dos kilómetros, 18, bueno, todavía no hemos parado, o sea, siguen, todavía no está terminando, pero ¿cuántos kilómetros, los llevan? Hicimos dos kilómetros lineales, en Tijuana, 18 mil metros cuadrados, se registró en récord Guinness, con el mural marco del mundo, y resulta que empezamos a pintar ahí, nos fuimos a Tecate, pintamos medio kilómetro, nos pintamos en una sesión de Mexicali, los de Proyecto 13, pintamos otra parte allá, luego después de ahí, nos fuimos a pintar, pintamos en Ciudad Juárez, pintamos en Reynosa, en Río Bravo, son simbólicos, y hemos estado pinte, y pinte, y pinte el muro, con 10 ideas, ahorita llevamos, tres años, tres meses, más de 4 mil 400 personas, fotográficamente registradas, han venido a pintar el muro conmigo, de todas, difusaciones civiles, familias, artistas, actrices, las bandas, han venido, hasta los Panteón Rococó, Amantes de Lona, Rosas Ocultos, han venido, Manu Chao, el video oficial de, el video mi documental, es el video oficial de Manu Chao, se han hecho, ¿y cuánto, sigues, sigues yendo sábados y domingos, o ahora ya, después de los 16 meses, lo hacemos una vez al mes ahora, porque me cansé, pues claro, imagínate, yo era como tú, así ojo, así ojo de color y güero, y con el tono, valió, oye, esa cosa no te perdona, oye, ¿para cuánto tiempo, para cuánto tiempo más, está planeado terminarlo, de pintar, o a ver si, en una de esas, me motivo, y me voy al muro, ahí a echarle un brochazo, y ahí a, tienes que venir, un caballo, o algo, para que veas que sí es cierto, tienes que venir, y han venido muchísimas personalidades, muchísimas celebridades, y de Hollywood, y de Nueva York, y de, artistas de Brasil, de Guatemala, pintores de Japón, han venido a pintar, o sea, algo simbólico, sobre el tema, oye, Brenda Flowers, was here, ¿no? Ya me voy, ahora. Pero de verdad, dicen, y todos están comentando, hay muchos testigos ya, ahora Brenda, ¿eh? Ya, ya, nomás que pasa esto de la pandemia, que podamos volar, que podamos acomodarnos con los tiempos, y vámonos a pintar el muro, yo voy a colaborar, ya lo dije, quiero ir, es que, de verdad, o sea, a mí, esa idea de estar frente al muro, y, como dices, en las condiciones que estaba, a lo mejor, sí te genera, pues te genera mala vibra, pero una vez que ya está pintado, y que vas como con un objetivo distinto, creo que, que, que cambia, cambia el tema, pero qué padre, qué interesante, y qué buena labor, qué, qué. Lo padre fue como la gente se fue uniendo, porque la verdad es que la mayoría de las personas no creían que íbamos a pintar el muro, y lo primero que yo hice fue pedir permiso, a Estados Unidos, mandé una carta a Washington, a Obama, y mandé una carta al Partido de Migración, y ellos son los que me autorizaron la pinta del muro. Y ahí está, la gente que está en el muro todo el tiempo. Guau. Ahí te deja que veas ahí. Trump, and the squish, like the niño, ok. Es que sí, ahí la gente se reúne, a charlar, es el único espacio donde se reúnen las familias, y ahí todo eso lo pintamos para que tuviera mejor, sabes, mejor vista, la parte, es una parte muy sensible de ese lugar, mira el muro. Ahí está. Guau. Y ahí están con los rodillos, están pintando, y cada quien como que pone su toque, ¿no? Lo que quieran plasmar. Sí, claro, y te digo, ahorita ya la mayoría de las personas que han venido, digo, sabemos lo que simboliza el muro fronterizo de Estados Unidos, pero sabes que el simbolismo que tiene para los latinos, para los hispanos, para la gente que viene desde el centro de Sudamérica y topan en Tijuana, o sea, es una cosa fuerte, pues, es muy delicado de hablar sobre los migrantes también, sobre la migración, pero, te imaginas que toda la gente se está uniendo para poder dejar un mensaje, pintar o plasmar algo ahí, a un credo, una oración, un, algo, o sea, ¿se explicó? Y luego, y luego los nombres también de personas, ¿no? Difuntas y, y, ¿sabes que ahí hay una zona donde están los, este, los nombres de todos los veteranos deportados, ¿sabes? Veteranos deportados, que lucharon, que lucharon por Estados Unidos, que son latinos, y que no tienen que ir a la guerra, cometieron un delito, lo que sea, y los deportaron a México, y, y están aquí, y, y no conocen, o sea, nunca conocieron México, porque se los llevaron su familia a los 3, 4, 5 años de edad, tienen 40 años de edad ahorita, entonces, más de 30 años viven a Estados Unidos, y de repente, los avientan a México, y, no pueden cruzar, y fueron a la guerra a pelear por Estados Unidos, y fueron al, ¿sabes? a combatir, o son, en algún, algo por Estados Unidos, y ahora, presentaron a México. ¡Guau! Está complicado. Dios mío, Dios mío, pero qué, qué, qué bonito, qué bonito escuchar ese, ese, ese tema, de, de esta iniciativa, con lo que se convirtió, cómo empezaste, y que a lo mejor muchas personas dijeron, Dios mío, o sea, al momento en que quiero, que me piden, que me piden pintura, me salgo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo va evolucionando hasta la fecha, y lo que sigues haciendo, está increíble, de verdad, que, que eso es lo, lo bonito de las cosas, verles el lado positivo, y, te juro, o sea, yo espero, me llama muchísimo la atención, ojalá vaya, ojalá esté frente a ese muro, y por ahí te pinto un baloncito de fútbol, un baloncito, de básquet, de americano. Y hay gente, y hay gente que no sabe pintar, pero viene, viene con ese ánimo, de, de colaborar, de participar, de escribir algo, y la gente me dice, oye, no sé dibujar, pues, pon una frase, y hay frases en todos los idiomas, una frase motivadora, una frase que, 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 que ayude, ¿no? Al final, eso es lo que mucha gente se lleva, visualmente, es lo último que se lleva, al cruzar, o al alejarse de ahí. ¿Y cómo estará del otro lado? ¿Igual así, deteriorado? Sí. El detalle es de que, cuando me dieron el permiso, después, de las cartas, todo lo que mandé, me dan el permiso de pintarlo, pero me comentan, que solamente lo puedo pintar, del lado mexicano. Entonces, ok. Empezamos a pintarlo. Ya del otro lado, ya los gringuitos, ahí, escribiendo, y poniendo sus, ¿no? No, pero dígate, que está oxidado, no lo quieren tocar. Digo que el simbolismo, de aquel lado, es diferente, el simbolismo de este lado. Porque aquí no, nada más es por los mexicanos. Te digo, aquí es por todos los extranjeros, toda la gente, los gringos, todos del mundo. Que vienen japoneses, vienen africanos, vienen haitianos, vienen, y a veces, y el último lugar es aquí, para cruzar, para cruzar por, por abajo, por arriba, por donde crucen, ¿no? Y es, topan con el muro. Guau. Eso. Pues sí, así es la cosa. Qué barbaridad. Yo, encantada de poder colaborar, poner mi granito, de arena con eso, estoy impresionada de, de ver lo que, lo que haces, qué, qué maravilla, y muchísimas gracias por la invitación, en serio. Me da mucha, mucha alegría poder compartir, poder escuchar, poder aprender, porque siempre tenemos algo que aprender, y estaríamos equivocados si decimos que todos lo sabemos, si no vamos corrigiendo nuestros errores y decir, oye, a lo mejor nunca es tarde para dar un paso adelante, para seguir pensando en cómo puedo ayudar, cómo puedo generar que el otro se motive. Entonces, eso, eso, eso de entrada ya es ganancia. Hacer que el otro se motive a través de tu trabajo, o que alguien voltee y que diga, oye, puedo, puedo hacerlo. Qué, qué, qué maravilla. ¿No? Claro, claro. No, digo, y ya lo vas a ver, cuando vengas aquí, el sentimiento es diferente, porque uno, uno, uno a veces pinta por una causa, como decir, la mayoría de mis obras son por una causa, a veces apoyo a, a proyectos de migración, de derechos humanos, de los niños, cosas así, pero sabes que, en el momento en el que estás ahí, el sentimiento, te, te llena, te hace hacer algo, o sea, te, es una, es una emoción diferente al estar ahí presente. Yo creo que eso es, es muy importante. Entonces, el arte, el arte se trata de eso, todo, todo tipo de arte, se trata de, de motivar, de emocionar, de, de hacer sentir esas, emociones, de hacer sentimientos que a veces uno tiene atorados, y hacerlo, ¿no? Pero pues, digo, toda parte de pintor, de pintora y conductora, actriz, modelo, también cantas, ¿no? Ay, más o menos. Oye, sí, yo, yo soy una, una cantante frustrada, soy una cantante frustrada, una futbolista frustrada, tanta, tanta, tanta cosa, quería ser futbolista, pero me lesioné la espalda, me lesioné la rodilla, me lesioné los hombros, todo, y, y, cantante, pues, de los karaokes, es lo único que, cantando por un pomo, esas cosas. Cántate una, ya ves, no hubieras dicho, ya están, cántate una, están diciendo. ¿Cuál canto? Yo te acompaño con mi ukelele. A ver, échale, ¿cuál será buena? ¿Cuál será buena? ¿En qué mood estás? ¿Estás en mood de ardido, de romántico, de un poquito al barrio? A ver, cantate una, una romántica ranchera. La diferencia. Aunque me gastes, el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo, yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegue demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres, de quien quiero enamorarme, qué daño puedo hacerte, con quererte, si no me quieres tú, yo lo comprendo, yo creo que sí, lo que pasa es que no te puedo acompañar, mi hijo del ukelele, como ya te diste cuenta, mi ukelele, nomás es de una cuerda, entonces la culpa te tuviste tú, me quedó, me quedó, me quedó, así como no soy músico, oye, ¿qué es el ukelele? pues es una cuerda, así ya no fallo, lo pinté, ay, qué bonito, guau, o sea, lo pintaste ya nada más barniz, y listo, guau, qué bonito está, qué bárbaro, qué bárbaro, me encantaría cantar, y componer música, y tocar algún instrumento, pero la verdad es que no soy bueno, con la música, pues. A ver, cántale. No, 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 y soy valiente, pero no para eso, valiente tú, que te animas a hacerlo. Sí, pues de modo, mira, si nos van a criticar, que nos critiquen, porque lo hicimos, no porque lo dejarnos de hacer, ay, es que si canto feo, y se burlan de mí, no me importa, hay gente que le puede gustar, y hay gente que no valora, mi timbre de voz, pero hay otros que sí, entonces. Sí, pero lo tuyo, aparte de la, la personalidad, la belleza, la voz, porque lo tuyo es hablar en, en televisión, pues. Pero no lo tuyo, es la cantada, digo, la pintada. La pintada, la pintada también, no, qué buena onda, qué buena onda, siempre, siempre es bueno, enfocarte y descubrir tu talento, para lo que, para lo que estás hecho, para lo que naciste, entonces, de ahí no perderte, porque luego le quieres hacer al todólogo, y terminas al nadólogo, haciéndole a nada, entonces. Ya sé, ay no, oye, pero es una cosa, cuando tú empezaste, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, yo quiero estar en el, en la pantalla grande? ¿Cuándo dijiste, quiero estar libre en la televisión? Ay, fíjate que desde chiquita, tenía esa inquietud, siempre me gustaban las cámaras, y los micrófonos, a mí no me regalaban muñecas, a mí mi mamá, me regalaba micrófonos, entonces, uff, era maravilloso, recibir un micrófono, en lugar de una muñeca, entonces, siempre me gustó, el tema de, pero también estuve detrás, o sea, frente y detrás, porque para entenderlo, que un conductor, para que un conductor, se pueda percatar, de lo que está sucediendo, necesita saber, qué está detrás, saber, cuál es la labor, del camarógrafo, del staff, del que, el que mueve, el teleprompter, o sea, todo, todo ese tema, entonces, yo estuve detrás, y estuve, frente, entonces, a mí, siempre me llamó, muchísimo la atención, la comunicación, y yo decía, bueno, me encanta la tele, me encanta el radio, quiero dedicarme a los medios, pero, voy a estudiar comunicación, porque, también me gusta, la comunicación organizacional, porque abarca muchas cosas, el tema comunicación, también, tiene mucho que ver, con las ventas, yo creo que, que puedes vender, lo que sea, si tienes buena labia, y sabes, cómo, cómo, cómo ofrecerlo, entonces, yo decía, lo mío, lo mío, es la comunicación, debo de estudiar esto, porque así puedo desarrollarme, no solamente, frente a una cámara, o en el radio, sí, no, puedo estar también, en el área, de comunicación social, de una empresa, entonces, siempre lo tuve muy claro, y, creo que, la tele me gusta mucho, 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 entonces, ¿te veías, te veías como conducción, o te veías como actriz, de película, de telenovela, ¿cómo te veías? no, fíjate que más como conductora, como actriz, entré a, a la escuela de actuación, en, en TV Azteca, y estuve muy poco tiempo ahí, la verdad es que no me sentí nada a gusto, no lo había, ah, no lo había dicho así abiertamente, pero no me sentía a gusto, en esa escuela de actuación, y, me salí, me fui, y dije, no, es que lo mío es, lo mío es la conducción, entonces, lo mío es la conducción, y lo mío es, le tengo que seguir por este camino, porque luego en la actuación, también abarcas otros, otros temas, y es completamente, completamente distinto a la conducción, el tema, entonces, yo dije, aparte, aparte de la actuación, en su momento, te metes, te metes hasta, en la cantada, la bailada, y otras cosas, ¿no? y ahí es donde, tienes que hacerle, tienes que hacerle todo, todo, o sea, tienes que ser muy multifacético, y, y estar en, porque a veces tienes chicharotas, diciendo la escena, entonces, tú estás repitiendo todo lo que estás escuchando, entonces, debes de tener coordinados todos los sentidos, y, y poder, eh, tener la, la, la capacidad de, de escuchar, y de interactuar con la persona, entonces, sí es muy complicada la actuación, entonces, fue un tema que dije, no, no es lo mío, no, o sea, sí, sí, sí podría ser, hice muchos comerciales, no, no, no tengo un problema con actuar, pues, pero no es como, punto número uno, quiero actuar, punto número dos, quiero conducir, no, sería, quiero conducir, quiero deportes, y, digo, no me incomodaría, a lo mejor, después, hacer algo con, con una actuación, claro, que son, pero, lo padre, es como, digo, me toca hablar con algunos, me dicen, sabes que yo no quería ser actor, yo quería ser médico, este, Luis Fernando Peña, me dijo, yo quería ser, biólogo, bioquímico, no sé qué cosas, y le dije, ¿qué pasó? Dice, pues es que yo lo quería ser, porque, dije, qué fregona carrera, mi prima, es de las, de las tragonas, aquí en Ciudad de México, y de repente, un día me invitan a, a una escuela, y hay una obra de teatro, una, una obra ahí, y entonces me asomo, la veo, y se me hizo tan interesante, que me quedé a la clase, y después de salir a la clase, dije, eh, yo creo que, esto es lo mío, dice, voy a ver qué sale, y, bueno, ya, ya lleva su recorrido, el muchacho, ¿no? Pero, a lo que vamos es, sí, y me tocó hablar con algunos, que me dicen, yo quería hacer otra cosa, de pura casualidad, me metí a un taller, y de repente, me dijeron, oye, creo que tú eres bueno para eso, y otros me dijeron, porque era muy dramática, y otros porque era, muy no sé qué, y no sé qué tanto, ¿no? Pero, sí pasa, pues, pues, yo veo, yo veo que algunos nacen con ese drama interno, eh. Sí, yo, yo creo que, yo, por ejemplo, no tuve un, no, no tuve así como de, ah, bueno, de chiquita, decía, quiero ser doctora, quiero ser esto, quiero ser patinadora de, de hielo, siempre soñé con que voy a ser patinadora de hielo, voy a ser, decía, ¿qué vas a ser de grande? Doctora, patinadora de hielo, modelo, y voy a salir en la tele, siempre, y voy a hacer comerciales de champú, pero siempre iba como, como muy enfocada a lo que quería, siempre, o sea, siempre lo tuve muy claro, y, eh, digo, después jugué fútbol, y quería también ser, ser, como que la parte del deporte no se me, no se me dio del todo por un problema en la, en la espalda, pero me, a mí me hubiera encantado jugar fútbol así forever, o sea, me, me encanta, me encanta, patinar en hielo igual, la, el tema de, de la columna, pero, yo, yo era feliz, me iba a patinar, y de acá, la, acá haciéndole la, la gimnasia con patines, pero es como, como, ya estás muy, van como que los sueños de la mano, entonces, si, si no te pierdes y te enfocas, así. Ay, genial, fíjate que, yo siempre quise ser artista, nomás que, el, ahí lo, lo importante fue, qué tipo de artista quería ser, y la historia era de, me acuerdo que, yo estaba en Guadalajara, el canal, ¿te acuerdas del canal cultural, el canal 7? Cultura de Guadalajara. Claro, C7, sí, por supuesto, yo, a mí, me hablaron para un programa que se llamaba Poptico, ¿te acuerdas? Sí. Con el programa de pop, yo iba a entrar ahí, pero como tenía uno de la universidad, ya no me fui a Poptico, entonces ahí estuviste en C7. Sí, pero el detalle es de que, cuando me hablan, yo dije, ah, yo quiero ser artista, pero de chiquito, en el canal, en el canal cultural, yo tenía siete años, tenía, no, seis años yo tenía, y me acuerdo que yo veía a los bailarines de ballet, que salían en televisión, ¿no? Y decían, artista, Isaac, este, va a Rusia, y yo decía, wow, qué padre, sale en televisión, viaja, y es artista, ¿no? Y yo quiero ser artista, y luego me decían, dije, ¿qué quieres ser? Bailarín de ballet. Para mí, el ser artista era, ¿sabes? Artista, o era un bailarín de ballet, salía en televisión y viajaba, entonces yo siempre soñé con, salía en televisión, con viajar, y considerarme artista, entonces, dije, y eso, pero con esto, que dibujo desde los seis, siete años, ocho años, a los doce años gané el concurso del niño y la mar, entonces, este, claro que me encantaba dibujar desde chiquito, ¿no? Y le empecé a poner color, pero, por los medios así, seis, siete, ocho, nueve, años, yo decía, wow, yo quiero ser artista, quiero ser bailarín de ballet, pero era porque veía en bailarín de ballet, salir en televisión y viajar, y dije, bueno, ya lo hago, ¿no? Entonces, eres artista, y además saliste en tele, ¿no? O sea. Y viajo, eso es lo más suave, lo más suave de esta carrera, es el poder viajar. Sí, sí, eso, eso, mientras puedas viajar y puedas conocer, de verdad, yo siempre digo, es muy efímero, la vida es muy corta para vivir lamentándonos, hay muchos lugares que ni siquiera necesitas muchísimo dinero para viajar, o sea, puedes viajar dentro de nuestro país, tenemos riqueza en turismo, de verdad, puedes explotar, y viajar, y conocer, y poco a poco, y si te, y si te programas, después de que conozcas nuestro México de pe a pa, ya te puedes ir a, a otros lugares, y, eso es lo más suave de nuestro México. Sí, no, la promo, yo creo que la promoción de nuestro México es lo mejor, ya me toca viajar fuera, extranjero, y me dicen, ¿dónde eres? Y yo, de Tijuana, ¿no? O sea, no soy de aquí, aquí vivo, pero promuevo nuestro México, y ahorita, al decirte que va a California, ¿has hecho un recorrido por Baja California? No. Ok, te lo recomiendo, desde Tijuana hasta Los Cabos, hasta La Paz. He ido, he ido a Los Cabos, he ido a Mexicali, ¿qué más conozco de, creo que no más, Mexicali y Los Cabos? Pues estás hablando que, estás hablándome de las dos orillas. Sí. Más de 20 horas de trayecto manejando, o sea, 20, 27 horas de trayecto manejando. En ese trayecto, si tú te tomaras el tiempo para hacerlo, puede ser días, porque estás viendo las zonas costeras, las ciudades que tienen, Playa, Rosarito, Ensenada, Tijuana, que es una ciudad diferente, ¿no? Está muy comercializada ahorita, pero se ha hecho, y es una zona bonita, ahora. De repente bajas y están las misiones, las misiones de, sabes, hasta abajo, hasta la de Loreto, que es la primera, la de Bahía de los Ángeles, la de Santa Rosalía, Guerrero Negro, de repente estás viendo que están las aleras. Hay una zona donde están los desiertos tan bonitos, las pinturas rupestres, las cuevas, bueno, encuentras una belleza que te encantaría hacer un recorrido, o sea, fotográfico, audiovisual, es encantador manejar por toda la baja, es una cartera de doble sentido, bajas, y hay una zona hasta muy alta, donde puedes ver el Golfo, de este lado, y el Pacífico, del otro lado. Guau. Y de repente, también, sobrevalles de los Ángeles, o sea, Loreto, unas playas transparentes, transparentes, muy bonitas, tranquilas, islas, ves los delfines, ves las ballenas, o sea, muchas cosas, tan hermosas, que puedes encontrar, nada más en la península, de Bacarconi, es exageradamente bonito, o sea, tienes que venir, y eso es la parte tranquila, ahí, digo, de este lado de México, ¿no? Pero ya hay zonas, que son pueblos mágicos, que imagino que los conoces, de aquel lado de San Luis Potosí, de Guanajuato, de, bueno. Sí, 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 me encanta, por ejemplo, en Jalisco, en Jalisco, Mazamitla, Tapalpa, hay tantas cosas, por descubrir, y tanta, tanta riqueza que tenemos, y esa, esa ruta me la va a aventar, esa que dijiste de Baja California, si me. Avísame, para ayudarte con las conexiones, y todo lo que ocupes, estaría genial, genial, que le hicieras un día. Sí, ahora, ahora lo que más va a tener ganas la gente, y lo que más vamos a tener ganas es, de viajar, después de esta encierra, vamos a decir, queremos conocer nuestro México, ahora sí va a ser de, vamos a valorar lo que tenemos, que ni siquiera conocemos, y, venga, y yo creo que, que poco a poco reactivar es el turismo, y que apoyemos a los, a los hoteles, a las aerolíneas, a toda esta, pues sí, estos lugares, estas personas que se han querido, quedado sin trabajo, que, que están batallando, entonces hay que reactivar la economía, y en cuanto pase esto, conocer, vámonos, que, que hagas un plan adaptado a tu presupuesto, que si tienes que viajar, así como dices, vámonos en, en coche, ta, 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 hacer tu plan, y seguramente, vamos a valorar más, todo eso, que, que ni siquiera sabíamos que existía, o que, ni nos importaba, porque sabíamos que ahí estaba, y que podíamos ir cuando quisiéramos, y bueno, pues, ¿no? Sí, ya sé, ya sé, no, y lo padre, lo padre es mantenernos siempre, pues, en, en, en la condición, en la forma de, de aceptar las cosas como son, ¿no? De saber hasta dónde podemos llegar, y, y realmente, si lo podemos hacer, pero yo creo que empezar con nuestras ciudades, eh, turistear, algo que no habíamos hecho antes, a mí me encanta ir a Guadalajara, no sé, no sé si conozcas este, Teochitlán, no, está como para los, para la, para Tala, para los chorros de Tala, como si fuera hasta la de Puerto Vallarta, no para, no para, no para Tepa, sino para otro lado, como si fuera hasta la de Puerto Vallarta, Ah, ok. Y hay un lugar, que se llama, Los Guachimontones, ¿estás escuchado? Ah, sí, sí he ido, Guachimontones, qué cosa, eh, yo decía, me estoy bromeando, no existe, no, no sé si existe, qué cosa. Sí, y la gente le ha dicho, oye, Los Guachimontones, y dice, ¿me estás vacilando? Y yo, no, así se llama, son unas ruinas, ¿sabes? Sí, son de las más nuevas que han encontrado. Sí, claro, sí, hay tantas compas por descubrir, Enrique, que debemos pensar qué es lo que queremos, a dónde queremos ir, y ya una vez que pase esta pandemia, poder disfrutar de todas esas riquezas que nos ofrece nuestro país. Sí, ya sé, ya sé, qué suave. Oye, y otra cosa antes de que, ¿cuántos nos faltan? Nueve, ocho, nueve minutos. Este, el, ¿qué sigue, qué estás haciendo en estos días, aparte de, de producir, este, mentalmente, todas las obras de arte que vas a mostrarnos próximamente? Sí, bueno, estoy, sigo yendo al radio en las mañanas, pero nos estamos turnando, únicamente voy dos o tres veces a la semana, evidentemente con todos los protocolos de, de salud, tengo un noticiero de siete a ocho de la mañana en el setecientos treinta de AM, que es WDeportes, WDeportes.com. Después de esto, yo creo que, que, que la situación tan complicada nos afectó a todos, entonces a mí me, me cancelaron unos temas, eh, con algunas, algunos patrocinadores, como se acabó el deporte, entonces como se suspendió el deporte, se paró por un tiempo, entonces, hasta que se retome, eh, que regrese el fútbol, que regrese el deporte a, a, ya su situación normal, creo que, que vienen nuevos proyectos, que va a venir una, va a ser distinto, ahora las cosas las vamos a valorar más, las vamos a ver de diferente, de diferente forma, y bueno, continuaré en las mañanas, todos los días, de lunes a viernes, de siete a ocho de la mañana en Noticiero WDeportes. Estoy preparando algo muy emocionante, próximamente les diré de qué se trata, o ya, mejor les... ¿Por qué nos emocionas así? Estoy, estoy por lanzar, mi canal de YouTube, con, unos temas muy padres, no les voy a decir de qué se trata, pero, si estén al pendiente, porque se viene ya, ya pronto, mi canal de YouTube, entonces... ¿Y vas a hablar de arte también ahí o no? Podría ser, también tiene algo que ver, un poco de deporte, mezcladito con arte, y con, con vida, con... de por vida. O eso suena interesante. Avísame, si quieres que te ayude a hacer alguna ilustración, o algo, para una portada, o algo así, que podamos hacer, con gusto. Cuenta conmigo, ¿eh? Va a estar increíble, Enrique, va a estar buena tu colaboración ahí, y yo creo que podemos hacer grandes cosas. Ahorita ya estoy por lanzar la primera temporada, quiero grabar segunda, tercera, todas las temporadas que la vida me dé, y que me, que me alcance para, para poder hacer, y ojalá resulte bien, estoy, muy convencida de que, de que puede ser una, una buena, una buena apuesta, entonces, seguramente ahí podemos hacer algo increíble, con el arte, con los deportes, con, ¡uf! Ya, ya lo visualicé, pero ya no voy a hablar, ¡no, ¡Cállate buena, flower! ¡Cállate buena, no, pero no, me cayó. Ok, va, va, bueno, ya saben, para que la sigan ahí en las redes, quien esté conectando, esta, esta, esta charla, le llamo tertulia de arte, y hablamos de todo un poco, ¿no? La parte artística de cada quien, pero algo importante, es que se queda ya ahorita en el GTV, en Instagram, permanente, y luego lo bajo, lo mandó a YouTube, y lo mandó a Facebook, así que quien lo quiera bajar, quien luego quiera, o tenga tiempo de verlo, lo va a poder ver con nosotros, pero para que sigan ahí en las redes, también a, a Brenda Flowers, para que nos vea, a ver qué nos va a decir con el nuevo programa. Arroba Brenda Flowers R, pónganle la R, por respeto a mi mamá Rivera, entonces, arroba Brenda Flowers R, síganme en todas las redes, Facebook, Instagram, en Twitter, y bueno, pues esta, esta sorpresa, que ya les estaré contando de qué se trata, y para que sigan también el canal de YouTube, ahí a través de mis redes estaré haciendo los anuncios, para que estén pendientes de las fechas, y lanzamiento, y todo. Ok, oye, algo que quieras compartir, de, a tus seguidores, fans, a toda la gente que, que, que nos gusta tu trabajo, ¿qué recomiendas que hagan en esos momentos? ¿Qué sería bueno hacer? Digo, no sé cuántas semanas faltan todavía en encierro, pero, ¿qué recomiendas? Cada vez el señor, nos va aumentando el plazo, yo digo, no, no que, hace una semana ya podíamos salir, no, cada vez se va aumentando el plazo, mira, yo lo, lo que te decía es que, sí, este, estoy yendo a radio, pero no todos los días, entonces bajó muchísimo el trabajo, lo que hago es, desayunar, ya me puse a cocinar, ya preparé atún, ya preparé salmones, estoy haciendo distintos postres, cosas así que, que de verdad yo creía que no, 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 no le sabía la cocina, digo, soy mala, sigo reconociendo que soy mala para cocinar, pero, dentro de lo malo, ya no es tan malo, entonces, ya creo que tengo un poquito, ya mejoré el sazón, voy a seguir practicando, entonces, una buena terapia es, que, que te metas a la cocina, que, que, que sepas qué es lo que, lo que puedes desayunar, que sea saludable, por otra parte, también ya retomé muchísimo, lo, lo que es el ejercicio, únicamente no hago ejercicio los domingos, de lunes a sábado lo estoy pegando durísimo, por lo menos una hora, entonces, ya si después ven mi abdomen bien marcado, ya saben que en cuarentena funcionó, entonces, eso, que se pongan a hacer ejercicio, que se pongan a, a cocinar, a, a platicar con la familia, a hablar con ellos, llamadas virtuales, evidentemente, que se pongan a jugar lotería, entre la familia, de a cincuenta pesitos, entras para la lotería, y listo, así ya, se hace más emotivo, el juego, el tiempo, entonces, a leer, a hacer distintas cosas, a ver series, todo, todo lo que, lo que, no hacías antes, es momento de retomar, es momento de meditar, es momento de escuchar, música, entonces, como, como pensar, porque una vez que regreses a la realidad, quien sabe, si tengas estos momentos, para, para estar contigo, para ti, claro, yo creo que, yo le he dicho, tiempo de meditar, reflexionar, de ti, en ti, para ti, lo que está sucediendo, ¿no? Y te hace, es creando, bueno, oye, yo encantado, de seguir platicando contigo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, qué gusto verte, y te voy a ver, en la siguiente vuelta a Tijuana, te voy a ver qué pintes, te voy a, vamos a ver lo de tu colección, tu colección de pintura, esa que me vas a mandar, para promoverla, y que funcione algo divertido, de verdad, muchísimas gracias por todo el tiempo, y por esa buena vibra, y ese carisma tan hermoso, tan chido que tienes, muchísimas gracias, de verdad. Exactamente, mi Enrique, muchísimas gracias por la invitación, ya lo sabes, de verdad, gracias por tu buena vibra, gracias por, por invitarme a participar aquí, con, con este tema que me encanta, que es el arte, tertulias del arte, que barbaridad, de verdad, estoy impresionada de lo que haces, y seguramente, te, te seguirá yendo, muy bien, y punto número uno, quiero ir a pintar ese muro, quiero estar ahí, quiero por ahí, echarle un bolachazo, y, me tienes que llevar al estadio, de los Xolos de Tijuana, quiero ir a Tijuana, y no conozco el estadio, de los Xolos, es el único, que me falta, de México conocer, entonces, el recorrido ese, de California, te voy a pedir auxilio, para que nos digas, cómo hacerlo, y, vamos a ir al estadio, de los Xolos, y vamos a pintar el muro, todo, ahora sí, ya dijiste, dale, que tengas, una excelente noche, domingo, que te la pases bien, toda la semana, y de verdad, buena vibra, y bendiciones para ti, te mando un beso, muchísimas gracias, besos, nos vemos, chao.